¿Sabías que? Los elefantes son capaces de localizar agua y de detectar lluvias a distancias de aproximadamente 250 kilómetros. Estos a su vez tienen un sistema intuitivo de comunicación, ya que cuando un miembro de la manada encuentra alguna reserva de agua, avisa mediante gruñidos de baja frecuencia al resto de la manada.